Doctrina y Convenios, Sección 21 Revelación dada a José Smith, el profeta, en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. Se dio esta revelación en el Día de la Organización de la Iglesia, en la fecha indicada, en el hogar de Peter Whitmer, padre. Participaron en esto seis hombres que previamente habían sido batizados. Por voto unánime, estas personas expresaron su deseo y determinación de organizarse de acuerdo con los mandamientos de Dios. También votaron a favor de aceptar y sostener a José Smith, hijo, y a Oliver Calderón como los oficiales presidentes de la Iglesia. Mediante la imposición de manos, José entonces ordenó a Oliver, poder de la Iglesia, y de la misma manera, Oliver ordenó a José. Después de la administración de la Santa Cena, José y Oliver pusieron sus manos sobre la cabeza de los participantes individualmente para otorgarles el Espíritu Santo y confirmar a cada uno de ellos, miembro de la Iglesia. 1 a 3. José y Smith es llamado para ser viviente, traductor, profeta, apóstol y élder. 4 a 8. Su palabra dirigirá la causa de Sion. 9 a 12. Los santos creerán en sus palabras al hablar de la inspiración del Consolador. He aquí. Se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado viviente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la Iglesia por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo. Habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo, reponer los cimientos de ella, y edificarla por la fe santísima. Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830, en el cuarto mes, en el sexto día del mes, llamado Abril. Por tanto, vosotros, es decir, la Iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os darás según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y harás sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice Dios el Señor, yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion con gran poder para hacerlo bueno. No, conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Sí, he visto su llanto por Sion, y haré que no llore más por ella. Que han llegado los días que él se regocijará por la remisión de sus pecados, y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras. Porque he aquí, bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña, y creerán en sus palabras, y por mi conducto les son dadas por el Consolador. El cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres y hijos, por los pecados del mundo, así por la remisión de pecados al corazón contrito. Por lo tanto, me es conveniente que él sea ordenado por ti, oh libertadre, mi apóstol. Siendo esto una ordenanza para ti, que eres élder bajo su mano. Siendo él el primero para ti, a fin de que pueda ser un élder de esta iglesia de Cristo, llevan mi nombre. El primer predicador de esta iglesia, a sus miembros, y ante el mundo. Sí, ante los gentiles. Sí, y así dice Dios el Señor, he aquí a los judíos también. Amén.